Hola, sí, ok Perdón a mis grandes amigos También hubo un pequeño problema Acá con la luz, sí Pero vamos a continuar con esa amiga Faria Con los hermanos en un momento Otros son los solderos, levánteme la mano Los solderos, por favor Otros son los chupitos, levánteme la mano Arriba, porque los chupitos son Hasta las Hoy, mañana y Por los siglos en los siglos ¿Quieres escuchar? No te dejaré Mi cariño del alma, chupitas Vamos a vacinar algo espectacular Algo sensacional ¿Estamos listos, Fran? Señor y señores, continuamos Bravi Jr. Se viene Se viene la locura que te viene animando El J, Jr. que te viene improvisando Finta semana, bienvenidos a bailar Que se viene Bravi Jr. lo mejor de la capital Bienvenida, bienvenida a todo el mundo Pa' bailar J, Jr. quien te va a animar Esa finta semana que está hechao de locura, locura Ritmo total de tu corazón Se viene Bravi Jr. El chile Más power 3, 2, 1 Pero silba, silba Facinas, abrazo, chamo Uy, ay, ay Nos activamos énfasis Se viene el señor Bravi Jr. contigo Uy, ay, ay 3, 2, 1 Oye, salgo estudiante Levántame la mano estudiante Por favor Y nos llamo F4 This is to dream F4, como lo silba Oye, bro R ¿Dónde están los F4? Ahí hace mucho tiempo Vamos a encantar los chupitos Por favor R Enfasis Los hermanos del impito Uy, ay, ay Véngase Véngase Silba, silba Véngase Énfasis Come on Come on Una mujercita Oye, ay, ay Y nos llamo F4 Como lo vacila Vacila Te soñé En la cabeza Dale, bro Dios mío Sobre 20 Son recuerdos Muchos Como día musical Pero sí, vacilo A ver En el inicio de esto En un ser malo Es el momento No, no, no No, no No, no No, no No, no Te soñé Ay, ay, ay ¿Dónde están los chupitos? Como lo vacila Por favor Estoy muy Y los F4 Vacila Vacila Véngase Fran Y nos separamos Más y más Y lo vaciamos A oreo Échale Estoy muy feliz Yo no fui un mal amor Solamente lo vuelvo a hacer Banda vacila Te escupe a Perona Levántame la mano Por hijo A oreo Vacila, vacila Se viene Ocranix Estoy mal amor Y lo vacilamos Y los chupitos vacila Y los chupitos vacila Vacila Y los chupitos vacila Y los chupitos vacila Sabiela A oreo Maldito vacila 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 Vengo No, no, no No sientas Y lo matamos Y lo matamos Y lo sientas Más temor Nuestro hijo Vendrá Nadie lo evitará Costeñita bonita Y los chupitos vacila Y los chupitos vacila Pintada Hoy que estamos Muy lejos Yo recuerdo Porque te quiero mucho Cuando vacila los brazos Levántame la mano Por hijo A oreo Échale La power From Me Ey DJ Ay 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 Yo quisiera Decir Whiskey Pat Se viene Es fascismo Tío El Honda Junior Pequenito Niño Niño Dime Donde Te has Marchado Pequenito Niño Cuando yo me canta Hace ritmo De música Levántame la mano Chupito Por favor Vacila Échale Ay 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 Como lo vacila En el sur Y en el norte De los hermanos El momento Los hermanos Del Pequenito Dios mío Vacila Sabiela Broderre Ves Yo por tu Pase Pase Que te entregué En mi vida Y que te di Cuando se vamos a ver Silvan Pero Silvan Silvan A oreo Come on Come on Come on A oreo Que llegó El poder Del sur Nos observamos El momento Nos activamos Ahí Ay 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 Dios mío Cuando pano Viene un solitario Levántame la mano A los solitarios Por favor Pero vamos a silvar A oreo Silva Silva Chamo Dale Flop DJ DJ Frank Mix Junior Los hermanos El momento Y vamos A donde más Power DJ Maxi Mi soledad Tan grande Es la que siempre Me da Y vamos A la pasilla A los brazos Político Borria Y que te cae La triste Y angustiada Y lo cantamos Borria Que me voy a morir Si tú Vuelas Vengase Brown B Junior Ya no quieres Tirarme Y lo separamos Ahora Ya no quieres Besarme Ya no quieres Amarme Hoy Cuando yo me vacilan Los brazos Levántame la mano Cuando vacilan Los brazos Por favor Dale Frank Silva Ahora Maldito Así La mano Se Balamos Chan Chan Chica Chan Chan Chica El DJ Navarro Con el Triqui Triqui Tra Animación De J Yo No se Puede Comparar Vinta Semana Yo te Pongo Animando Vinta Semana Vamos A Bailar Bienvenido Bienvenido Todo el Mundo Va A Bailar Conta Tuyo Que te Pona En Balafra Mi Tunior Va A Mezclar Ahí All Real Cuente Corazón Corazón Ya Soy Allá Me Luchamos LNG De esta Vigencia Y Luchamos SEPA Cuatro Simba Abandonado Hoy Hoy Dices Que Chicas Escaparás Tu Al Matar Se Viene Flamies Uno Uno Dale 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 Chanchón Y Vengase En Vasis Contigo Ahora F4 Como Lo Vacila Dale Más A Nunca Y Lo Chupito Que Pasó Se Viene La Locura De Flamies Tuñor Agárrate Brother Que Se Viene Marric Carriado Los Hermanos El Momenio En Fas El Poder Del Sur De Quito Ahora Malito Dale Sant Tulga Si Silva Silva Como Dice Mi cariño Del Alma Cuando Vacilan Los Brazos Chamo Ahí Estaré Tu Eres Para Mi Y Mi Vida Y Yo Te Amaré Chamo S.P.A. Cuatro Voy a Yo Que Recuerdo San Francisco Vamos Si Barre Vamos Con Charre Venga El Creador De La Chicha Party Frami Suñor Ahora Y Sus Espera Otra S.P.A. Silva Silva Y Sus Estrellas Allá Para Maxi Junior También Para Marlon Que Chagre Gracias Ay Pero Que Sentimiento Bueno Loco Heavy Para Varios S.P.A. Vino S.P.A. Lo Vencio Gracias Gracias Primera Vez Que Te Conocí En La Plaza De Pueblo Y Luz Primera Vez Que Y Lo Subita Como La Pazina Que Estar En Tú Dale Frank Dios Mío Porque Lo Dicen Poe Poquito El Original Rami Junior No Vayas A Mirar No Vayas A Criticar No Vayas A Mirar No Vayas A Criticar Cuando Me Veas Con Otra Mujer Cuando Me Veas Con Otra Mujer Mujer Vacila Los Brazos Chavo Como Los Chupitos Ahora Vacila Vacila Y Los FA4 Como Los Silvan Ahora Vacila Te Plomis Echale Mujer Mujer Malo Malo Que Malo Tu Asi Y Bueno Agárrate Fuerte Porque Llegó Lo Que Todos Esperaban Anita Lucía Proano Tu Me Pides Sabiario Pro Pero No Tengo Valor Me Contaron Que Te Caz De Mi No Te Acuerda Cuando Yo Me Cuantos Amigos Se Olvidado De La Chama Levánteme La Man Arriba 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 Vacílate Venga Esperando Tu Llamada En 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 Tengo En 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 Tengo en mis manos tu carta, mejor dicho tu última carta Tengo en mis manos tu carta, mejor dicho tu última carta Tengo en mis manos tu carta, mejor dicho tu carta, mejor dicho tu carta Tengo en mis manos tu carta, mejor dicho tu carta, mejor dicho tu carta Tengo en mis manos tu carta, mejor dicho tu carta, mejor dicho tu carta Tengo en mis manos tu carta, mejor dicho tu carta, mejor dicho tu carta, mejor dicho tu carta Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos tu carta, mejor dicho tu carta, mejor dicho tu carta, mejor dicho tu carta Tengo en mis manos tu carta, mejor dicho tu carta, mejor dicho tu carta, mejor dicho tu carta, mejor dicho tu carta ¿Por qué? ¡No veo! No, no, no Y nuevamente con ustedes Espíritu, bordo, gramp Sufrimiento llevo en mi vida Dios mío, que vencia Juro Vacila, vacila, brother Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Un cantinero, un tequila, por favor Sí, bordo Alguien no sabe si darlo tiene chiquito Pero sí, la escucha tu madre Un bonito sectáculo, énfasis Contigo Quiero un tequila, pasé un cigarro Quiero empiegarme para olvidar Quiero un tequila, pasé un cigarro Quiero empiegarme para olvidar Esa mi calle que me quita Quiero estar donde me quita Esa mi calle que me quería Pero ya sabes dónde estará Hay que hacer Oye, oye Al momento, el hombre de los cueros BOMBIN 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 B Una vecina que es media rara, te encantan los animales Pero ahora sí que se pasó, todo el barrio se enteró Son canarios, pajaritos de todo color Pero ahora sí que se pasó ¡Vamos! ¡Y los sinartales! ¡Cómo lo vacila, chamo! ¡F-A-4, Garcina! ¡Los chupitos, somos hoy! ¿Por qué me viví sintiendo por culo a tu paladar? ¿Por qué me viví sintiendo por culo a tu paladar? ¡Y los tantos no me quedan con los vibros! ¡Y los tantos no me quitan sin razón! ¡Enchones! No porque ya no me quieras, el mundo se va a acabar No porque ya no me quieras, el mundo se va a acabar No encontraré otros amores, amores mejor que tú No encontraré otros amores, amores mejor que tú Tengo dos Mercedes, la una pa' mi pana, la otra pa' mis mujeres Y digan lo que digan, no se puede comparar Que se viene para mi señor con el J y balar Vinta semana sensacional, tía Esta vez hay hermosa flor, la jardinera quiero ser No te dejaré, mi cariño en el alma ¡Oye, oye! Esta vez hay hermosa flor, la jardinera quiero ser Pero, ya No te dejaré, mi cariño en el alma ¿Dónde vas, Jaxu? Ahí estaré ¡Enconta, juniores! Para mí, brinda de mi vida Y yo te amaré, siempre hasta el final ¡Franc! 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 ¡Y nos separamos más y más, crámics! ¿Cuántos van a dónde pueden dejar a los peladas? ¿Cuántos pueden dejar a las chavas? ¡Levántenme la mano! ¿Cuántos enamorados van a hacer la cabeza, brome? ¡Rumbo al silo! ¡Se viene! Mientras yo voy a Te buscaré, te llevo en mi corazón Porque te quiero en mi corazón Sin ti yo muero, me muero de amor Mientras yo viva, te buscaré Porque te quiero en mi corazón Quiero que más quiero, me llamo de ilusión Sin ti yo muero, me muero de amor No te dejaré, mi cariño en el alma Donde vayas tú, ahí estaré Tú eres para mí, vida de mi vida Y yo te amaré, siempre a mí me ¡Dios mío! Hoy ha pasado mucho tiempo Y no te llego junto a mí Hoy ha pasado, me llamo de piel Todavía no me llamo Y yo te quiero en mi corazón Oye Maxi Junior, y a mí bueno cierto Estás en mi ser Aquí dentro de mi ser De mi corazón Se vio de la locura, LeBron Porque vienes, porque vuelves Al que no lo cante, no tiene chiquito Vamos a ir Si prometiste, no volver jamás Me oí Porque vienes, porque vuelves Si nunca prometiste Si prometiste, no volver jamás Dale, LeBron Entre flores perfumadas Cuántos amigos apasionados Comiendo la cosa Cuántos apasionados Comiendo la cosa Levánteme la mano Y ahora nos subimos en regreso Chupito Pero un día un desconocido ¡Ven que ser! Qué bonito que le habló Haciéndole mis promesas Y se enamoró ¡Ven que ser! ¡Ven que ser! En el Cerro es de Blanca F supervación ¡Ven que ser! ¡Ven que ser! Con sabor Soledad Esta noche Te vas a acompañar Cuando sonidos Sonos por la calle Levátenme la mano Cuando sonidos Esta noche Hoy soledad Allá por mis panas El Chacal también Revista Hermes Allá por su animador También venza Grandes amigos A la gente de George Y vamos a bailar Al estilo de los impastores Dale No vayas a mirar No vayas a criticar No vayas a mirar No vayas a criticar Cuando me veas Cuando me veas Los chupitos Saura ¡Alejanderas! ¡Alejanderas! ¡Uy, uy! Donde quieran los hermanos El momento Casa llena ¡Vénganse! ¡Alejanderas! Esta es solamente El calentamiento No más Se viene ¡Alejanderas! 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 Y hoy sufro del dolor, de cosas, de todo de olvidarte Oh, eh, ah, quiero más por rato Oye, hey Oye, brother, agárrate que se viene algo de la curia Algo espectacular El poder del sur de Quito Enfasis On the music Liquidate Cuantos amigos son de la Vizcaguaria Levátenme la mano, por favor, corre Cuantos amigos son de la Vizcaguaria Amor y gorda, clásicos, discos, del 80 y del 90 Vénganse Siga Y nos separamos algo así Máximo El fin de semana Abre en el disco bar Abre en el disco bar Y apalecha, calla, vigencia Abre en el disco bar Abre en el disco bar Abre en el disco bar Comenzamos y ahora te pasen mal Abre en el disco bar Se viene de los hermanos el momento Agárrate, chamo, que aquí comenzamos la locura Totale Totale Y nos separamos el fin de semana No me voy a llamar nunca Cuantos amigos son de la Vizcaguaria Cuantos amigos son de la Vizcaguaria Cuantos amigos sin alo paso Vamos a salir ¿Y qué pasó? Chupito por mi favor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.